Se acaba de confirmar y hay muchas personas tirándose las manos a la cabeza pidiendo que lo nerfen a muerte Que dicen, oye pero que nerfen ya a Dodrio, como va a meter 3 puntos por separado Pues si, teníamos razón en el vídeo que había comentado anteriormente Os dije que parecía que metía 3 veces y dijiste y será una animación bestote No, se acaba de confirmar y es algo oficial para que veáis que no miento Os lo voy a poner por pantalla, esto es confirmado por el chico Ibi Como veis marca 1x3 y si os fijáis se ve aquí como carga para meter 3 veces por cada cabeza Reventad el botón de likes, probablemente utilice este short para hacerlo de trailer también En el streaming que voy a traer ahora, hablando de los nuevos gameplays que van a llegar Porque el chico Ibi probablemente lo juegue Así que no os olvidéis de reventar el botón de likes y de comentarme ¿Qué opináis al respecto de esta habilidad? ¿Creéis que debería acumular pesas y demás objetos?